En Duitama, por estos días se habla en los barrios y negocios de la actualización del plan de ordenamiento territorial, hecho que influiría directamente en los bolsillos de empresarios, familias, comercio, entre otros sectores, por el tema de recaudación y aumento de impuestos. Peoteno tuvo una revisión que se hizo en 2009, está creado desde el 2002, pero las condiciones de la ciudad en estos 19 años han cambiado muchísimo, eso nos ha pasado a absolutamente todas las ciudades del país. Estamos esperando que podamos surtir en 2022, 20 años después del génesis de esta gran herramienta de administración y control del territorio, pues podamos tener la nueva oportunidad de revisar y acomodar, ajustar nuestro territorio a las necesidades que tiene de progresividad en la innovación y desarrollo territorial. Según el funcionario, la ciudad ha crecido demográficamente, que traducido daría cuenta que donde antes había solo lotes, ahora son viviendas o edificios, algunos de estos en sitios de humedales. Pero no tenemos una oferta importante de espacios públicos, tenemos nuestras fuentes hídricas desafortunadamente enterradas, debajo de una cantidad de construcciones, muchas de ellas construidas bajo unos permisos que no debían ser concebidos como tales. El asesor de planeación destacó que la pandemia evidenció en Duitama la escasez de escenarios públicos suficientes para el sano esparcimiento. En atención de la cantidad de usuarios que tenemos, tenemos más o menos 42.000, pasados los 42.000 usuarios y podríamos tener una perspectiva de crecimiento de un 6-7% de eso, estaríamos hablando de unos 2.400 predios que pueden estar en procesos, digamos, de consolidaciones de más desarrollo urbanístico". Para el funcionario, la ciudad aún tiene oportunidad de crecer en el sector urbano donde habría unos 4.000 predios que pueden servir para viviendas, zonas verdes, comercio, entre otros, sin necesidad de invadir áreas de vocación agrícola e hídrica. Por lo anterior buscan renovar y reajustar el POT para poder acceder a más recursos.